Hace su ingreso el señor presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones. Señor presidente de la república, hoy es un día de fiesta para todos nosotros. En la lucha de dos años el resultado ha sido que tengan ustedes un presupuesto permanente para que las ollas ya no estén padeciendo hambre y para que ustedes ya no estén saliendo a pedir, a suplicar, a estirar la mano. Eso ya se acabó. Yo les escuchaba a ustedes decir, presidente, el pueblo está contigo. Yo diría, a este eslogan diría, presidente, usted es el pueblo. Doctor Aníbal Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, señora doctora Dina Boluarte, vicepresidenta de la república y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ministro de Estado, señoras congresistas, estimadas dirigentes, hermanas del pueblo, a todos y cada uno de ustedes, señores viceministros, queridas dirigentes, queridas hermanas de las ollas comunes del país, están en su casa y esta será su casa siempre. Bienvenidos. Me siento muy contento de recibirlos y más contento me siento saber que ustedes se reconocen a sí mismas. Hablar de una olla común es hablar de nuestros orígenes. Yo recuerdo cuando mi madre rascaba la olla para nueve hijos. Yo recuerdo cuando mi madre tenía que rascar la olla y en aquellos tiempos no había un servicio de agua potable. Nosotros cargábamos el agua de un puquio y aún en esa comunidad hay niños todavía que cargan agua de ese puquio para llevar a la escuela. Y llevábamos agua en una botellita para lavarnos la cara, faltando unos minutos para llegar a la escuela. Y nuestra madre rascaba la olla y ponía ese plato en la mesa y mi padre decía, acá nos sentamos todos y todos comemos de esta olla. Si no están todos los hijos y no estamos todos, la olla no se destapa, tampoco se sirve. Desde acá un abrazo enorme a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Y eso es lo que hemos hecho el día de ayer y estos días en esta cumbre de las Américas. Y traslado desde el Palacio de Gobierno el saludo a todo el Perú por parte del presidente Biden y su esposa que también es una maestra a la cual está muy preocupada y hay un compromiso por parte de ella para trabajar el tema de la educación en el Perú. Nos hemos encontrado con grandes empresarios y con diferentes colegas presidentes, nos hemos encontrado con el BID, con empresarios que el día de ayer nos hemos sentado y hemos arrancado compromisos. No solamente para fortalecer a las organizaciones, sino también para que de una vez por todas sentemos las bases de un país sin hambre. Este problema de la guerra de Rusia y Ucrania es un problema serio. En la tarde de ayer, en una mesa redonda, los presidentes nos sentamos a conversar y lo primero que teníamos que hacer es decir que cómo tenemos que cubrir a nuestros pueblos. Y la riqueza que tiene América, que tiene Latinoamérica y que tiene el país, la tenemos que saber retribuir y distribuir a los más vulnerables. Y desde acá, yo quisiera saludar a estas señoras congresistas, que al margen de todo, también se pusieron el pecho por ustedes, porque trabajando en conjunto, trabajando de la mano y trabajando con los equipos técnicos y trabajando con nuestros ministros, tenemos que sacudirnos de intereses mezquinos, de intereses personales y poner adelante a las organizaciones y al pueblo y gestar por la educación y gestar por estos pueblos que necesitan agua, necesitan pistas, necesitan veredas, pero más allá, lo que necesitan es transparencia. Han pasado 10 meses que en este gobierno y se han venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado a este país. Y hasta ahorita no me encuentran. Y no la van a encontrar porque mi padre me encrió con las uñas cortadas y en el marco de la honradez. Y jamás la voy a robar a este país porque eso servirá para nuestro pueblo. Si alguna vez, queridos pueblos peruanos, si alguna vez al pueblo y si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que le he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá no más, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones. Por eso, debo decirlos, queridos compatriotas, nos ha fortalecido este encuentro, esta cumbre de las Américas. Y nos ha fortalecido porque hemos llevado las grandes necesidades que tiene nuestro país. Y esas necesidades me siento satisfecho de haberla podido arrancar compromisos a países hermanos, como tener que en las próximas horas firmar algunos convenios para que de una vez por todas tengamos los fertilizantes para garantizar los productos y estos sembríos de nuestros hermanos agricultores, porque no puede haber una olla que tenga el presupuesto si no hay que echar a la olla. No puede haber una olla que tenga un presupuesto y una voluntad política y dirigentes cuando tenga la olla vacía y no hay nada que traer de la chacra. Y vamos a gestar también el trabajo en conjunto. Tenemos un mar hermoso que nos da esta producción, que nos da el pescado, pero también tenemos los brazos suficientes para trabajar. Yo decía ayer en un evento, dejémonos de los actos presidenciales, salgamos de las alfombras y vamos a la chacra y vamos a parar la verdadera olla de este país. Y por eso creemos importante, queridos compatriotas, que más allá de los presupuestos hay otros temas que agendar. Yo invito a nuestras hermanas congresistas y también invito al país que nosotros estamos terminando esta propuesta para dejarle mano del país. Lo que decíamos en campaña, nuestras mamás se preocupan por alimentar a la población, por alimentar al barrio, por alimentar a los niños, a las personas descapacitadas. ¿Cuántos niños sufriendo? ¿Cuántos niños huérfanos? ¿Cuántas familias desposeídas, hoy más que después de esta pandemia? A ellos tenemos nosotros un gran reto por responder. Pero más allá de esto, ¿a quién no le consta que el desarrollo del país pasa por la educación? Hoy que ha llegado un maestro a conducir los destinos del país, debo decirles con sinceridad que tenemos que hacer el gran esfuerzo que en este quinquenio, este quinquenio tiene que ser el quinquenio de educación. Y cuando ustedes tienen un hijo, cuando ustedes tienen un hijo que termina la primaria, termina la secundaria, muchas veces no sabemos qué hacer cuando un hijo termina el colegio. Y créanos que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para gestar este ingreso libre a las universidades. Porque eso, de eso se trata, que nuestros hijos, y cuando alguien nos decía ¿por qué tenemos que hacer eso si tenemos tantos universitarios que tienen su título en la mano y no tienen la oportunidad de trabajar? Porque hoy es el momento que hay que sentarnos juntos, juntos con nuestro congreso y mirar el país. Nuestro país es diverso, tiene diferentes pisos ecológicos, productivos, climáticos. Hay que empezar por ahí porque necesitamos que nuestro país, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, sea un país industrializado. A eso apuntamos. No podemos seguir todo el tiempo siendo un país primario exportador. Y que mientras nosotros estemos buscando leyes, buscando propuestas para poner algo a la olla, estamos viendo también de que cómo se llevan nuestros productos, cómo se llevan la riqueza del país. Y eso hablábamos ayer. Y qué bien que los empresarios entiendan eso. Y están dispuestos a sentarse con nosotros para poder, de una u otra forma, dar primero priorizar a nuestros pueblos. Educación para el Perú, alimentación para el Perú, y salud para el Perú. Nos encontramos también con los directivos de Pfizer en Estados Unidos. Y nos decía, al margen ya de la vacuna, al margen de estas cosas, ¿qué quiere usted, señor presidente para el Perú? Queremos que simplemente, y queremos que se atienda a esas madres y a esas familias, a compañeros y hermanos que aún mueren en los pasillos de las postas y de los hospitales en el país. Y tenemos que emprender por ahí para empezar con la atención primaria de la salud. Miles de niños con problemas de caries, miles de niños que se sientan cerca de la pizarra y toman su pupitre y se van al lado de la pizarra, no por interés a estudiar, sino porque tienen problemas visuales o tienen problemas auditivos. ¿Quién los atiende? Hoy es el momento de hacer un diagnóstico real para atender a todos nuestros hijos. Personas discapacitadas que necesitamos ser atendidas. Por eso, estaremos siempre con ustedes y esta es su casa. Háganlo siempre y lleven ese mensaje a nuestra población que ese es el interés. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestros congresistas, gracias a la doctora Dina, a nuestro premier a trabajar por el Perú. Muchas gracias.